Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina es gracias al patrocinio de Maggi. Llévalo y rompe la receta. Reglado se quedó ahí, se quedó, ¿cómo se dice? Se quedó atrapado. Se quedó atrascado, se quedó. Sí, yo sé que he frizado de una sola vez. No, 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 cuando... Ay, es que no ha podido pasarla. Ay, bueno. Pase, Reglado. Así de... Pase, pues le va a dar riso. Es que si le diga a Reinaldo. Pase, pero diga adiós frente a la cámara. Pase. Y si yo le digo, Reinaldo, pase por debajo de la cámara, no vaya a ser que se quede atrapado. No, 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 peligroso. Aquí lo queremos, así que esté bien, que esté bien, tranquilo. ¿Qué tal, chef? Chef, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo está? Es viernes, por eso estamos bien alegres, claro que sí. Queremos ver la receta, chef. ¿Mande? Queremos ver la receta. Perfecto. Reinaldo, pase. Anote todos los ingredientes, por favor. Tenemos mini bocadillo de sándwich que vamos a preparar este día. Tenemos azonador de camarón, Magui. ¿Qué vamos a utilizar? Una taza de atún, dos pepinos grandes o uno enorme. Cilantro, tenemos media cebolla morada, tenemos media taza de mayonesa, aceite de oliva y palillos de pinchos. Y a prepararlos. Tenemos hambre. Perfecto. A inspirarnos con Magui esta mañana de viernes. Viene el fin de semana también para preparar. Aquí está. Aquí está. Mire, para que usted lo vea. ¿Cuál va a ser ahora mi aliado? Va a ser sazonador de camarón. De camarón. Ok. Por favor. Bueno, ahí vamos. Vamos a utilizar acá mi atún. En este caso le hemos retirado el exceso de líquido. Lo tenemos acá. No lo vaya a botar porque aquí le hemos puesto junto al aceite de oliva. ¿Atún en agua, chef? Sí, puede ser atún en agua, no hay ningún problema. Acá tenemos una mezcla porque yo siempre vengo inspirado para que usted tenga más ideas. Ocupamos un 50% de mayonesa y le voy a enseñar 50% de queso crema. Es una fusión muy interesante para que podamos realizarlo. Tenemos acá, vamos a agregar un poquito de cebolla. Vamos a utilizar acá. Experimentando, rompiendo la receta. Recuerden que pueden encontrar recetas como estas en arroba may y centroamérica, chef. Y por supuesto poner mucha atención en de mujer a mujer todos los días porque les traemos recetas que las pueden hacer en casa y que son fáciles. No, y sobre todo pues para que usted tenga una alacena completa con todas las variedades pues de que los productos may que son muy buenos y son muy necesarios. A la hora de querer sorprender a nuestra familia, a nuestros amigos y sobre todo la economía, que eso es muy importante. Me quedé con ganas de preguntarle la vinagreta que preparó el martes o miércoles que le puso mi sazón o naturísimo. Naturísimo. ¿Con qué era eso? ¿No puso más nada que mantequilla? Correcto. Y naturísimo. Es la mantequilla de finas hierbas que hicimos nosotros. Entonces eso lo mezclamos con el aceite de oliva. Ajá. Ah, ok. Mir, aquí está. ¿Y en qué momento va a ir? Justo ahorita vamos a agregar, Mir, aquí. El sazonador de camarón. Correcto. Mir. Que siempre el fin de semana es como para comer mariscos, ¿no? Algo así ya sea pescadito, camarones. Yo le he seguido la secuencia. Ustedes me pidieron que hiciera boquitas, así que aquí están. Boquitas. Pero saludables y fit. Sí, es como para picar. Porque sí, a veces no se nos antoja hacer un plato formal, grande, preferimos tener un poquito de todo en la mesa y que cada quien tome las cantidades que quiera. Y como muy variado, ¿verdad? Aquí me traje un pimiento y le voy a enseñar a usted cómo lo puede decorar. En la parte de acá va a pasar lo que es el cuchillo. Muy difícil, no atrevas. Mir. Así como nos enseñó ayer lo del chile que nos pareció bastante interesante. ¿Qué no nos pasa? No, quedamos sorprendidas. Es como para hacerlo el fin de semana. Todavía lo estábamos comentando en la noche. Nos estáis emocionadas de a quien se lo estábamos comentando. Saludos, Pepe. Saludos. Nos dijo si las vi, lo vi. Yo dije también, wow. Que también es chef. Que también es chef. No, sí, estamos a la orden. Y es un gusto, pues igual que todas las personas que nos escriben en Instagram, por ahí me dicen, mire, ¿y a dónde puedo ver más? En el canal o si no en la página de Maíz Centroamérica. Ahí también va a encontrar muchas recetas, mire. No, es que no hay excusa. Ustedes solo tienen que prepararlo y no importa si de repente le falta algún ingrediente, puede sustituirlo por otro y así. Aquí mezclamos y ya estamos a punto de terminar acá. El pepino, lo agarra en la parte de acá. Mucho cuidado a la manera de cuando usted agarra el pepino que no se le vaya a ir o se le vaya a hacer esta forma. No. Acá, mire. Por eso la tabla en la que cortamos tiene que estar muy fija. Lo que sucede es el parado principal. Entonces, cuando usted agarra el cuchillo, normalmente lo puede hacer así. Si tiene alguna duda, podemos hacer esto, mire. La parte de acá. Cortamos este aquí y ya dejamos una base fija. Ah, ajá. ¿Ya? Ajá. Mira, entre más me preguntan, más le voy a ayudar. Igual nos funciona. Sí, claro que sí. Mira. Bien, aquí vamos a dejar más. Yo sé que Don Robert va a venir por aquí. Vaya Don Robert, ahí el limoncito y sal para los pepinos. Ahí está ya su media mañana. Ajá. Más que estos son bocadillos, ¿no? Son bocadillos para, es solo un tentempié pequeñito para la mañana. Correcto. Vamos a empezar acá. Miren. Ay, mira. Y cuidado, se comen solo el atún. Se comen el pepino también. No, podría ser una variante. Yo se lo hago en este caso porque el pepino, pues, es muy saludable. De igual manera, una combinación de atún. Y el sazonador de camarón, pues, tiene que ser magui. Para que esta receta le quede a usted justo como la estamos preparando ahorita. No, y la combinación, cuando mordés el bocadillo con el atún, es algo bastante delicioso. Entonces, creo que ahí, ajá, así como un sanguchito, creo que ahí no se salva. Se tiene que comer el pepino también. Mira. Y se ven lindos. Mira. Aquí tenemos dos más. Si no fuera pepino, puede ser, no sé, zucchini. El zucchini, en este caso, lo tenemos que blanquear antes. Pues sí. O sea, dale una breve cocción para quitar. Como decíamos ayer, que no quede tan, tan, tan aguadito, sino que crocante. Que eran unos dos, cuatro minutos. Vamos a poner acá. Ay, esto se va a hacer. Lo que puedes hacer, que lo que hago a veces, en vez de blanquear, obviamente lo lavas bien y lo pones a hornear, para que sea un poquito más aguadito y siempre quede crocante. Aquí. Para acá. Y ya está la decoración. El chef, no se le olvide la decoración del plato. Cuánto salieron, cuánto salieron. Muy, muy, muy importante. Por lo menos dos por cada uno. Bueno, mira, mañana cumpleaños, Marcel. Mañana cumple el año. Así que ahí le voy a hacer. Perfecto. Felicidades. Sí, claro que sí, felicidades. Le vamos a hacer de celebración. Aunque él, bueno, él come de todo, fíjate, no creas. Y acá. Tienes que darle más pastel. Come de todo. Y acá tenemos una pequeña salsita junto con la vinagreta. Ok, en lo que vemos los ingredientes naturales, chef, que tenemos ahí siempre. Correcto. Para que nuestro público pueda ver que Maggi trae todo eso, la cebolla, el ajo, la cúrcuma, el cilantro, el perejil, que viene ahí en un solo recipiente consomé delicioso de Maggi. Es el consomé de pollo, mira. Consomé de pollo. Ay, se me hizo agua a la boca. Sí, ya ves, mira. Vamos acá. Y es que a esta hora, a esta hora ya nos va dando hambre, chef. Siempre a mitad de mañana, ya tipo 10 de la mañana, y es donde la primer merienda que uno necesita comer algo. Claro, y aquí está. Son muy buenas ideas para las medias mañanas o pausas de nuestros chiquitos en clase, ¿verdad? Aquí está. Sí. Como podría ser así, podría ser su sanguichito así, ¿sí? Cualquiera de las dos formas que usted desee, lo podría ser. Es muy saludable y sobre todo, pues, una idea que resulta bastante bien. A mí me ha funcionado mucho. Ok. E incluso también con eso que dice Vero, es importante si a los niños les podemos traer algo saludable y quieren ponerle un carbohidrato que también es nutritivo y es necesario, lo pueden hacer con pan y se los cortan en círculo. Los trozos de pepino sobre un pan. Sí, en este caso, cuando es para nuestros amados adultos mayores, podemos retirar lo que es la parte de la piel del pepino para que no se les haga, pues, difícil. Y las semillas. Esa es otra parte también que podría ser. Y por qué no hacemos uno brevemente, si me alcanza ahorita. Es una de leche. Podemos hacerlo acá. ¿Mira? Retiramos la semilla de esta forma. ¿Siempre dejándolo en círculo, redondito? Aquí lo vamos a hacer diferente. Aquí retiramos la semilla. ¿Mira? ¿Eso no sirve para nada, chef? Como siempre decimos, no desperdiciemos. Eso nos puede servir para otra cosa. Nos podría servir para hacer una vinagreta comúnmente. Mira acá. Vamos a retirar aquí. Aquí estamos la cáscara. Y esto, usted lo puede reservar para una decoración, sin ningún problema. Y aquí podría hacerlo así. Mira. ¿Como canoa? Como una canoa. Correcto. Mira. Y usted ya lo podría agarrar directamente así. Y a comer. Ay, déjemelo, chef. ¿Mande? Déjemelo. Va, perfecto. Gracias, chef. Feliz fin de semana. Gracias por todos los tips. Gracias. Igual un fuerte abrazo para todos ustedes. Igualmente, chef. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Qué bonito. Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina fue gracias al patrocinio de Maggie. Llévalo y rompe la receta. Llévalo y rompe la receta.